Bueno que si compadre, buenas tardes compadre, sueldo a chocolate oiga El dia de hoy su compa el coyotillo presentando el corrido La N1H1 compadre, N1H1 compadre Con mis compas el lleno de los malandrines oiga Acompañandome, gracias muchachos ¿Qué te dice? Todo me está dando vueltas, la boca se me secó Las manos me están sudando, el ombligo se me abrió Traigo la frente quemada, no creo que sea por el sol ¡Ay, ay, ay! ¡Me amarran como puerco! Siento los pelos bien tiesos Siento frío y hace calor Tengo ronchas en la panza Y en la espalda traigo ardor Como puros desperdicios Erupto y le hago oink Amar en la coche, primo, porque no suelto y nada Los pies me apestan a huevo El aliento a coliflor Y cuando yo estornudo El aire huele a frijol De colores salen mocos Tengo que irme al doctor Ya llevo un saludo Para los que dicen andar malos Pero nomás para poner meterse un supositorio, primo Y fierro por el traito de la farmacia pariente Al llegar al consultorio El doctor me preguntó ¿Qué es lo que tiene mi amigo? Cambia mucho de color Ya no está echado en el suelo Súbase para el sillón Así andaba, primo, así andaba Me tomé diez mejorales Y un pomo de Tylenol Tres sal de uvas y una purga Y en el pecho me eché alcohol Y hasta mandé trae al cura Que me eche la bendición ¡Hablo grave, pariente! Cuando llegó el sacerdote Confesé lo que pasó Creo que de gripa porciana Infectado estoy, señor Porque a un puerco de mi tío Ayer yo le hice el amor Y amarran como cuerpo Y aquí, oiga, corrido del N1H1 Y con palos malandrines, muchachos Gracias, gracias, gracias ¡Hablo grave, pariente! ¡Hablo grave, pariente! ¡Hablo grave, pariente!